Oh, esto no lo esperábamos hoy, vean que grata sorpresa Hola que tal amigos de KameToys, si esta es la primera vez que ves uno de nuestros videos te invito a suscribirte Hoy pondremos a prueba el refrán que se nos acaba de ocurrir, que el que se levanta primero le gana al chacharero Que iremos a buscar solo lo mejor en vehículos Hot Wheels y figuras de colección a nuestros tianguis de cabecera Así que esperemos tengamos suerte, por lo que acompáñenme a esta nueva cacería Se va quitando apenas la lluvia y ya vemos algunos puestos que se pusieron Señor Tlaloco, no nos manden por favor más agua, mándenos mejor cosas chidas Llegamos aquí primero con nuestro amigo Gil, que tenía esta figura mego Vean el gran Stanley, el padre de los superhéroes Marvel Noten que buen diseño y molde, está perfectamente articulado y posable No sabemos si hayan hecho para honrar su muerte apenas hace 3 años Pero esto sin duda ya comenzó de lujo Pasamos aquí con nuestro amigo Pedrito, que no sabemos si es Fernández, porque no conocemos a su familia Que tenía este bonito Corvette Stingray, de los buenos coches que han salido desde su rediseño Recordando que el año de la base es de su molde, sale uno casi por año Y este fue exclusivo del multipack del 2014 en este color naranja Le faltan las líneas amarillas que rodean el coche, pero sin duda es un gran vehículo Ah, vean, aquí mismo estaba esta 77 Dodge Band, que no es cualquier band de Hot Wheels En el 2011 la vimos con este diseño de flamas en dos colores, tanto roja y negra Pero fue hasta el 2017 donde retomaron el arte y lo sacaron en un 5 pack de Hot Wheels Flames Está chula, ¿no? Si no te gustan los pokémones, este peluche no es para ti Pero si creciste con ellos, tampoco, a menos que vivas aquí en Tampico, porque está aquí en este tianguis Imaginen poder tener todos, absolutamente todos los 700, que ya para el 2021 creo que son Así en esta forma, tipo peluche Tenemos por aquí un bonito Mega Charissa Vean, like, si por lo menos tienes un peluche de Pokémon en tu cama Y aprovechando la vuelta a este puesto, vimos a lo lejos este escubido de plástico Al que no le llevamos forma hasta que vimos que aquí en su base dice que es un vaso Vean, de Cinemex Como ni íbamos al cine ni los conocíamos Pero al parecer son el año pasado Y aquí tenemos al protagonista vestido como faraón Ya que suponemos que la película se desarrolla en ese ambiente tipo Egipto Creo que también había una van de la máquina del misterio como Palomera Seguro la vamos a buscar, porque la imaginamos como un gran artículo de colección Haciendo un lotecito para pedir descuento De regatear ha llegado el momento Dame 100, como ves 80 Mira, ni tú ni yo, dame 90 Chachareando la mirada siempre atenta Tenemos por aquí una van del Doctor Octopus Vean, se mira en buen estado con todo y sus calcas del villano a los costados Ya que es vintage chona, es como de los 80's Y pertenece a una serie que se llamó Secret Wars Con más coches de este estilo y personajes de Marvel Por aquí, uno de los autos que sacó Hot Wheels Conmemorando el día de los enamorados Tenemos un bonito 57 Chevy en color blanco del 2018 Que bien pudiera ser equipo con el Volkswagen Bug También del día de San Valentín Oh no, que joya, vean Nada más conocemos de aquí a Paulina Rubio Pero guau, ¿por qué solamente tiene un brazo? Y creo que esta se llama Mariana Con la cabeza toda chueca Escribe aquí abajo en los comentarios Si sabes cuál de estos dos niños Anunció jabón hace ya de grande No, vean lo que se alcanza a mirar aquí al fondo Ah, chequen Vamos a verla más de cerca Y esperemos podernosla llevar No, vean Qué gran pieza Una lonchera de las princesas del poder vintage Un gran artículo de culto y de colección Para todos los fans de He-Man Vemos aquí todas las princesas al frente Acompañadas por la hermana gemela de He-Man Shira Está bien bonita Ya que el arte de las princesas Es el que veíamos tal cual en la serie Que hubo un artículo Aquí se alcanza a leer por debajo Que es oficial de 1983 Y al parecer las producía la marca Aladín Llegamos ahora al Tianguis de Germinal Cuna de los más grandes chachareros aquí de Tampico Esta parte del botadero Está cerca del cementerio de las chacas Así que esperemos encontrar cosas interesantes para mostrarles Y sobre todo Hot Wheels que valga la pena para agregar a nuestra colección Uy no, vean Comenzamos agresivos Chequen por aquí la grandiosa carta de Yu-Gi-Oh La Mystery Elf Que en los tiempos gloriosos del juego Era de las mejores defensas Vean con 2000 y de 4 estrellas Ah chequen Y también aquí mismo el Lord of D Señor de los dragones Goleada Usada para invocar a los dragones No, tantos recuerdos del buen juego en sus inicios Continuemos Y hasta parece que vinimos a la cacería de cartas Tenemos por aquí A los 3 dioses egipcios Que difícilmente se podían convocar o jugar con ellos en el juego Y que ya si de plano lo hacías Te quedabas con el alma de tu oponente Sus cartas, su deck, su familia, su novia Y todo Te adueñabas de sus inmuebles y propiedades Bueno, no tanto Pero igual si ganabas Continúan saliendo Ferraris Vean, tenemos por aquí el FXX en color azul Créanme que esta vez no venimos buscando nada en particular Pero sin duda ya comenzó bien en este segundo tianguis Por aquí nos topamos con este curioso vehículo metálico antiguo De la marca Tootsie Toys Un Studebaker de los 60's Le pusieron una especie de barniz dorado Ya que originalmente viene en color verde Seguimos encontrando más coches de la colección de Coca-Cola Vean, tenemos por aquí uno de los famosos camioncitos De cuando existían buenos promocionales de esta marca Y que valían la pena Eran 5 en total Y salieron a la par de los nuevos pesos aquí en México Ah, chequen Vean, una Elvira Escriba abajo en los comentarios Si recuerdas en qué caricatura salía Nah, vean No se pasen Vean por qué no es bueno meterse tantos chochos Pobre Goku Parece que se metió implantes En estos lugares con montoncitos de carritos Nos gusta a veces acercarnos Porque entre tantos vehículos puede haber alguno que nos dé una sorpresa Vean, tenemos por aquí un Chevy Impala en color azul Que siempre son llamativos por sus tampos tipo rally de los Hot Wheels Racing Y además tenemos por acá un bonito Corvette C6 convertible Le faltan sus vidrios Pero sin duda es un buen material para custom que también se puede encontrar por aquí Y en su gustada nueva sección que acabamos de inventar ahorita de cacería de gente en el Tianguis O sea, prácticamente lo que viene a buscar la gente aquí en el Tianguis tipo nosotros Vean, perfumes y cascos de motos Llegamos a este montoncito de coches Porque notamos a lo lejos este Ferrari 458 Italia en color amarillo Bueno, lo que queda del amarillo Es del 2010 Y por sus condiciones Sé que nos vamos a arrepentir de no llevarlo Vamos a ver aquí Igual y sale algo mejor y nos vamos con buenos coches Ah, vean Qué bonito Subaru Lo recordábamos en blanco Pero no con estas franjas verdes Ha de ser de sus primeras ediciones del 2013 Noten qué bien le quedan a Hot Wheels los vehículos japoneses deportivos Y vemos por aquí abajo que es la versión WRX STI Vemos coches de todo tipo En su mayoría Hot Wheels Es cuestión de buscarle Ya que algunos los vemos en mejores condiciones Como este Porsche 911 en color gris De su rediseño del 2011 Conservando sus franjas rojas que rodean el costado del coche Y además su alerón que es el que siempre se zafa Y otro de los mejores que vemos por aquí Es este bonito Corvette Grand Sport Del departamento de bomberos de Roanoke Es su versión blanca Ya que también recordamos en su versión en color amarillo y roja No, y no solo eso Chequen por aquí este increíble copo Corvette en color blanco Quizá no tan raro Pero sí su primera edición debut del 2011 En muy buenas condiciones Vamos a revisar tranquilamente Para ver qué nos llevamos de este montoncito de coches Y si recuerdan el video pasado Donde dijimos que si el auto no tenía una flama En la parte de abajo pudiera ser pirata Pues vean, ¿cómo que no? Tenemos aquí un carrito pirata Pero original Chequen con una flama Que quién sabe qué dice No alcanzamos a leer Pero la tiene Y hablando del video anterior Pues aprovecho para invitarte Si aún no has visto Ese video donde te explico el valor de tus coches Y el por qué no es bueno preguntar los precios en los foros Te dejo el link en la tarjeta de la esquina Nah, vean Alguien de ustedes recuerda Esta colección de uvas California Vintage En Estados Unidos hay un público importante de coleccionistas de ellas Son de los 80's Y existen prácticamente en todas las poses Ah, chequen un Pancho Pantera sin camisa Nah, es el famoso niño de Osamu Tezuka El famoso Astro Boy Este parece bootleg Pero notamos una pequeña marca en sus piernas Así que nos la vamos a llevar por pura curiosidad Ya agarró sentido a la cacería Vean Ahora tenemos por aquí figuras del recuerdo Por aquí la famosa jarrita de Kool-Aid Que muchos le llaman la jarra Kool-Aid Algunos artículos coleccionables Tenemos unos pinas originales de Disney Vean el famoso personaje de Mickey estilo marino Como lo recordamos navegando en su famoso bote Que recién acabamos de ver en Hot Wheels Estos quizá son pinas oficiales del parque de Disney No, un caballero del Zodiaco Que le pasó lo que a Michael Jackson Creemos que este tipo de artículos o figuras Son difíciles de completar si los encuentras así en los tianguis Vean, sale por aquí un carrito Hot Wheels El famoso y poco valorado Fiton del 2005 Nah, qué gran trabajo de pintura Con esas flamas que le pusieron en él De la larga lista de coches descontinuados de Mattel Pasamos con nuestro amigo Don Chucho Que siempre nos trae novedades y sorpresas de su colección Y chequen, un Ferrari 512M en este color rojo Ese nos falta Y no es común verlos Por ser de los colores favoritos de los coleccionistas Lástima que es de los únicos que trajo Únicamente para mostrarnos ya que no lo tiene en venta Por aquí un Hot Wheels de Aeroflash Conocido como Zulber Bullet En esta versión tipo vintage Color plateada ochentera con tampos ultra hot Noten que joyas muy buenas nos trajo Vean, por ahí vemos que ya las está sacando Uno de los famosos Crack Ops El Top Booper plateado Que tenía este mecanismo para cambiar la cabina del piloto normal a estilo chocado De los pocos Matchbox que vimos que nos trajo Y que hace poco también nos lo encontramos en un tianguis Hecho por Matchbox Lesney en color rojo El famoso y bonito Fandango Chequen las condiciones en las que trae estos autos de colección antiguos nuestro amigo No, vean además lo que trajo por aquí Vean, puros Ferraris Chequen las condiciones impecables de este Ferrari testarosa en color negro Noten lo elegante, bonito e increíble de estos coches de Hot Wheels Está de super lujo Tenemos por acá otro Un Ferrari 612 Scaglietti De los poquitos que se produjeron en Hot Wheels Noten que estos coches casi así En estas condiciones son prácticamente imposibles conseguirlos Y los coleccionistas lo saben Ya que los pocos que hay los cuidan, valoran y atesoran Para que afortunadamente puedan llegar a nosotros Este modelo en color azul lo acabamos de encontrar hace algunos puestos hoy mismo El famoso Ferrari FXX Por aquí un coche Ferrari F399 en color rojo de competición de pistas de carrera Sus llantas están chuequillas, está super chido también Y por acá está la versión en color roja del Ferrari 550 Maranello De lujo, que bellos coches se trajo nuestro amigo para mostrarlos en esta cacería Nos retiramos con una sonrisa en el rostro Y muy buenas piezas que después les mostraremos Ya que pasamos hoy un gran día de cacería A nuestros tianguis favoritos de cabecera el día de hoy Muchas gracias por ver esta gran cacería en los tianguis del blanco y germinal A continuación te mostraré los grandes autos que nos trajimos hoy para nuestra colección No pudimos resistirnos a comprar esta figura de Astro Boy Ya que tenemos algunas de Bandai Pero esta nos llamó la atención por su aspecto burdo Del que uno pensaría es bootleg Y pudiera ser que sí Pero con licencia Ya que por detrás en ambas piernas Selena Penitas el año 2009 Y la marca Chewik Inc No tenemos idea de esa marca Pero creemos que fue una buena y curiosa compra Nuestro amigo Don Chucho Que se lució nuevamente por las piezas que nos trajo para esta cacería Se lució al doble Ya que nos regaló este Ferrari 156 en color rojo Es el primero de este modelo que tenemos No en sus mejores condiciones Pero ¿Quién le busca algo malo a un regalo? Este con el número 36 al costado Es su segunda edición del 2002 Originalmente llamado 156 F1 Ya que su versión real fue múltiple ganador de carreras de Fórmula 1 En esta cacería también de Ferraris Ahora tuvimos la suerte de toparnos el último de ellos sacado por la marca en el 2013 Que venía dentro de un pack de Ferraris Tenemos por aquí la color azul metálico Que viene adornada con detalles similares y letras FXX como sus antecesores Son increíbles y muy buenos vehículos de esta línea Estos autos super deportivos de colección Vean, encontramos el día de hoy un Hot Rod de la serie de Hot Wheel Mini Que salió a finales de los 80's y que trajo el nombre de Chroma Racers Este venía en un paquete de 4 coches donde hubo varias colecciones Y salieron modelos de este estilo cromado pequeños que actualmente son muy buscados Fue dura competencia con Micro Machines por sentir que les estaba yendo bien No se querían quedar atrás y es genial encontrarse este tipo de curiosidades raras Que podemos compartirles a ustedes en las cacerías de Tianguis Nos dio gusto también toparnos con esta 77 Custom Dodge Band en color azul Que pertenece al 5 pack de Hot Wheel Flames del 2017 Aunque en el 2011 ya había venido con este estilo de flama similar Esta viene pintada en color azul, chasis cromado y flamas amarillas Que envuelven al modelo a los costados Vidrios naranjas que resaltan el diseño de la camioneta Ha salido en varias ocasiones como TH Básica y en Series Premium Un modesto auto de Hot Wheels que tiene seguidores en todo el mundo Solo porque últimamente la hemos visto publicadas en grupos de venta por algunos coleccionistas No fue la cereza del día de hoy Pero conseguimos también este Knit Streeter en color amarillo hecho en la India Es un Ford Coupé de la gama de autos de Hot Wheels que debutó en 1976 y se produjo hasta 1985 Para luego ser renovado y regresar en los 90 Regalándonos este coche Leo Mattel desde la India con llantas Blockwalls Dejó las filas de Hot Wheels en el 2017 para convertirse actualmente ya en una leyenda No podemos quejarnos de esta cacería que hubo de todo y muy buenos modelos en el tianguis Vean, conseguimos este Ferrari 550 Maranello en color rojo Que por sus llantas podemos saber que es la versión incluida en un 5 pack del 2009 Uno de los dos únicos modelos rojos similares a su primera edición del año 2000 El 550 M es su versión berlineta de techo fijo del que se apoyaron en la arquitectura abandonada del Ferrari Daytona para su gran diseño Los dos mejores autos de esta cacería son primero este Ferrari 602 Scalletti También en color rojo pero es una especie de rojo vino o rojo oscuro Hubo solo 6 modelos de este Ferrari hecho completamente de aluminio Pertenece al 5 pack de Ferraris del 2010 Curiosamente en el 2008 algunos autos reales Ferrari de estos tuvieron problemas con el sensor de embrague Por lo que tuvieron que retirarse por el temor de sufrir algún accidente Y las cerezas de esta cacería es este Ferrari testarosa en color negro de Hot Wheels Uno de los autos más elegantes y bien hechos del modelo de Ferrari en Mattel Testarosa que se atribuye a la traducción cabeza roja Aludida al color rojo de la pintura en la cabeza plana del coche En Hot Wheels debutó en color negro aunque hay muchos en color rojo Este de hoy se produjo en 1996 como coche a escala de un gran Ferrari Creando un espectacular diseño que quedó plasmado a la perfección en Hot Wheels Muchas gracias por ver este video y por todo tu apoyo Espero escribas aquí abajo en los comentarios Que opinas de esta cacería y que te parecieron las piezas que conseguimos el día de hoy Te dejo mis redes sociales por si gustas seguirme en alguna Regálame un like para seguir haciendo contenido de calidad Comparte para llegar a muchos más coleccionistas Y suscríbete para que no te pierdas las sorpresas que vienen en los próximos videos Te mando un saludo y te deseo suerte en tus próximas cacerías